¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, soy Traxun, sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Victoria 3. Chicos, como ya sabéis, he dicho en numerosas ocasiones que mi teoría es que normalmente los juegos de Paradox suelen ser unos 40 diarios de desarrollo hasta el lanzamiento, pero sinceramente, si tuviéramos en cuenta que esto tendrían que ser 40 diarios de desarrollo, dado las fechas en las que estamos, ya tendríamos que conocer la fecha de lanzamiento del juego, ¿vale? Si esto fuera a llegar en mayo o en abril, yo creo que ya tendríamos que conocer las fechas del juego, aunque en mayo todavía es probable si anunciaran la fecha en marzo o algo así, pero siendo que no hay ninguna Paradoxcon anunciada ni nada, ahora mismo lo veo un poco improbable, pero bueno, lo que quiero decir es que probablemente tengamos más diarios de desarrollo de los que pensaba yo inicialmente, lo cual también es normal, porque no tiene por qué ser todos los juegos iguales, pero hagamos un poco la experiencia. Dicho esto, hoy toca hablar de las decisiones y de las expediciones. De decisiones creo que ya sabemos algo, pero de expediciones no tenemos ni puñetera idea, así que vamos a echar un vistazo. A ver en qué consisten, por supuesto, preciosa. Ya la conocíamos esta imagen de un evento, ¿no? Parece que es una expedición anártica o algún sitio de estos, y muy bonita, por supuesto, pero bueno, vamos allá. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Victoria 3. Hoy vamos a hablar de dos asuntos que están muy conectados entre ellos, las expediciones y las decisiones. ¿No nos iban a hablar algo hoy de las exhibiciones? ¿O me fumo yo quince borros? ¿Puedo ver el diario de desarrollo pasado? Bueno, luego al final del vídeo lo miramos, ¿vale? La era victoriana también es una era de exploración. Perdón que no se está viendo. Se enviaban campañas a explorar territorios lejanos del mundo y descubrir sus misterios ocultos. Los eruditos volvían su atención a aquellos territorios inexplorados y promesas de gloria y fortuna. Numerosos documentos y conferencias fueron producidos por la ciencia y esta era fue la fundación de estudios modernos. Pero estas expediciones no fueron sin ningún peligro. Muchas fracasaron y no todas ellas volvieron y es lo que queremos representar. A ver, se me están ocurriendo rollo expediciones, películas, rollo. Bueno, está por supuesto el corazón de la oscuridad. Jungle Cruise también, ¿no? No sé. Ahora salió una de la... creo que es una adaptación de un libro de Agatha Christie, creo que el de Muerte en el Niro. Quiero ir a verla también. Creo que es un poco todo esta época, aunque no lo sé seguro, ¿vale? En Victoria 3 tendrás la decisión de ir de expedición si cumples los requisitos para ello. Principalmente tener un interés en la región y a veces una tecnología especial. ¿Significa esto que vamos a necesitar hacer expediciones para poder colonizar luego? Por ejemplo, explorar los ríos africanos sin protección contra la malaria quizá no sea la mejor idea. Aparte de esto, cualquier país puede decidir embarcarse en estas aventuras. Qué chulo, tío. Bueno, se me ocurre también La ciudad perdida de Zeta. Me acaba de venir a la cabeza. Peliculón, ¿eh? Aunque es una película que da la sensación... O sea, recomiendo verla, ¿eh? Pero como que da la sensación de que se corta a mitad. Tenéis que verla, ¿vale? Doctor Livingston, imagino. Expedición para encontrar la fuente del Nilo, ¿no? El nacimiento del Nilo. El centro del continente africano contiene el secreto a la fuente del Nilo. Y tenemos también la expedición del río Congo. El corazón del continente africano sigue siendo un misterio para muchos. Debemos lanzar una expedición para seguir el curso del río Congo. Y aquí debemos celebrar una gran exhibición. Pese a que hoy iban a hablar de las exhibiciones también. No sé por qué, tío. Expedición para encontrar la fuente del Nilo. Nos pide que no estemos en guerra. Tener un interés en África Oriental. Tener la tecnología de la quinina. Y tener tres personajes con el rasgo de general o almirante. Ya aparecería el evento o la expedición del río Nilo. ¿Pero qué es una decisión? Una decisión es una opción específica que podemos tomar cuando tengamos los requerimientos cumplidos. Activando así un evento importante o especial. No requiere que hayamos completado ninguna condición. Porque solo las puedes tomar cuando tengas esas condiciones. Algunas decisiones nos pueden permitir ir de expedición, como en este caso. Pero otras pueden activar eventos históricos, como la gran exhibición. O una decisión para construir los canales, como vimos la semana pasada. Algunas decisiones, pero no todas, también añadirán una entrada del diario. En la que podremos ver cómo está desarrollándose el evento. Como por ejemplo la supervisión de los canales. Otras pueden activar inmediatamente un evento. Porque no es una circunstancia que se lleve a cabo durante un tiempo. Y podemos ver inmediatamente los resultados. Nos dará una entrada del diario y una cuenta atrás para hacerla tan grande como podamos. Esto mola, tío. O sea que hoy sí que hablamos de las exhibiciones en realidad. Puedes hacerlo esto con eventos especiales de la exhibición. O yendo a expediciones para conseguir artefactos importantes. O investigando nuevas tecnologías que mostrar al mundo. ¡Qué chulo esto! ¡Sí señor! ¡Qué chulo! Por supuesto también puedes tener en consideración todo lo que hayas logrado hasta el momento. Así que puedes activar la exhibición simplemente tras haber completado todas las expediciones. Y tus encuentros serán tenidos en cuenta y mostrados. ¡Qué chulo esto! ¡Qué chulo esto! O sea literalmente. Creo que es la primera vez que pasa esto en un juego de Paradox. Que literalmente puedes mostrar al mundo tus logros. ¿No? Es como... Esto en partidas multijugador va a ser muy gracioso. Porque va a ser en plan... Mierda, se me ha adelantado este otro país y me ha ganado en la expedición del río Congo. Y encima luego hace una exhibición y me restriega todavía más por la cara que ha encontrado la fuente del río Congo. Va a ser muy gracioso tío. Pero bueno, nos pide por cierto que tengamos la tecnología de relaciones internacionales y del ferrocarril y tener construido una academia de artes y una administración de gobierno de nivel 10 o una universidad o un centro urbano. Y activar la era dorada. Referencia a Age of Empires. En fin. Una vez hayas tomado una decisión de expediciones, comenzará un evento en el que puedes prepararte para el viaje. Puedes decidir cosas de cómo ir, creo. Y te pedirán escoger un líder y un presupuesto. Después aparecerá una entrada de diario con una barra de progreso que indicará el progreso de la expedición. Además, ten en cuenta que las habilidades del líder y los rasgos también pueden tener parte en el éxito del grupo. Muy Crusader Kings esto, ¿eh? Mola. Mola, mola, mola. Y cómo se enfrentarán a los eventos que se encuentren. Un líder borracho puede ralentizar la expedición. Y además que le dé un ataque de nervios porque echa de menos su adicción. O incluso puede acabar perdiendo su vicio. Interesante. Expedición a la meca, chicos. La expedición. Aquí vemos la entrada en el diario de la expedición. Que va a llevar a cabo nuestros avances con una barra de progreso. Y va a hacer que aparezcan distintos eventos dependiendo de nuestros resultados. Un alto progreso significa una expedición exitosa. O sea, que no es una barra de progreso realmente, sino que es una barra de probabilidad de éxito, ¿no? Entiendo. O sea, básicamente entiendo que la expedición va a tener unos días en los que va a durar. Un tiempo, unos meses, lo que sea, ¿vale? Y durante esos meses tenemos que tratar de que el porcentaje de éxito sea lo más alto posible. Y aparte hay como un índice de peligro, ¿no? De riesgo. Mola. Mira, fracasaremos si alcanzamos un nivel de riesgo de 8 superior. Ok. Tío, esto parece muy bonito, ¿eh? Este evento parece muy, muy bonito, tío. Vamos a leerlo, por cierto, ¿no? Tras unas pocas semanas de preparaciones y viaje, la expedición liderada por E ha llegado a la boca del Congo. Desde aquí en adelante comienza el viaje para llegar, para seguir el curso de este río elusivo, ¿no? Bueno, aquí hay una cita, pero que no voy a leer. Pero molan, ¿eh? Están muy chulos, tío. Es que hay cosas del Victoria 3 que me están llamando muchísimo, tío. En plan, hay cosas que es como, no solo mejora directa del Victoria 2, sino que es como, es otro puto rollo, tío. En plan, este juego puede acabar reventándose al Victoria 2, tranquilamente, tío. Solo en la cantidad de mejoras que han hecho en muchos apartados, tío. Las expediciones tienen dos variables, el progreso y el riesgo. Cuando alcanzas un progreso lo suficientemente alto, la expedición se completará con éxito. Sin embargo, un alto riesgo significa que nuestra expedición se puede perder o incluso morir. Y puedes controlar cómo progresan estas variables a través de decisiones durante los eventos de la expedición. Y cada mes recibirás una actualización de cómo le está yendo a la expedición, donde actuarás como su líder y escogerás cómo quieres que progresen. En algunos casos, sin embargo, la expedición puede ir pacíficamente y recibirás un evento de progreso, que incrementará nuestro progreso y el riesgo en un punto. Y recibirás una localización actualizada en el mapa, en la cual veamos dónde está nuestra expedición en el momento. Y después va a avanzar. Esto está muy chulo. Vale, como ya sabéis, en Victoria 3, chicos, puedes ver como una bolita en el mapa, donde se está llevando a cabo el evento. De hecho, esta lupa de aquí, si haces clic, supongo que te llevarán dónde está el evento. Esto ya pasa en Crusher Kings 3, con cosas como cuando hay un banquete. Y pasa, por supuesto, también en Europa Universities 4, desde la actualización de Emperor, con algunos eventos y algunas cositas. Pero aquí, según se vaya desplazando la expedición y vayan saliendo los eventos, puedes ver dónde están. Muy chulo eso. Me gusta cómo utilizan los sistemas del juego para un poco integrarlo todo. Si una expedición fracasa, puedes repetirla tantas veces como quieras. Incluso puedes encontrar un líder perdido o encontrarte el destino del último grupo. Apocalypse Now, ¿no? De todos modos, una vez completes una, no puedes volver a hacer la misma expedición. Vale, me pregunto si la puede hacer entonces otro país. O si otro país se puede encontrar a los líderes de otro país. No sé si me explico. En plan, fracasa una expedición de Inglaterra y hace, por ejemplo, Francia otra. Y se encuentran los líderes, se encuentran los restos de la expedición inglesa o algo así. Sí, divertido. Puedes escoger la opción más segura. Y dejará el riesgo detrás. O te aventurarás en la niebla blanca y aceptarás sus peligros. Al alba, la expedición se despierta para encontrar una niebla blanca densa rodeándoles. Obviamente, pues, siendo un problema para la visión, ¿no? Qué chulo, tío. Y efectivamente hay dos decisiones, ¿no? La primera que dice, deberíamos ignorarle y continuar nuestro viaje. ¿Ganamos riesgo y ganamos progreso? ¿O no deberíamos avanzar bajo estas condiciones? Me pregunto si se dan referencias también a libros, etcétera, tío. Porque es que hay... Si aquí pueden meter de literatura y de referencias a películas, lo que quieran, tío. Está muy chulo. Muy, muy, muy chulo. Algunas expediciones tienen mecánicas especiales, ¿en serio? Por ejemplo, en la expedición Antártica, quieres alcanzar el polo antes que tus competidores. Mola, 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 mola. Así que te puedes sentir inclinado a tomar decisiones de menos riesgo para asegurarte... Perdón, opciones con más riesgo para asegurarte que llegas allí antes, ¿no? También puedes intentar encontrar restos de expediciones previas que se perdieron. Así que puedes intentar tomar ventaja de los recursos que dejaron atrás. También existe la posibilidad de encontrar una expedición previa que ya hayas enviado y haya fracasado en intentar volver. No solo en Antártico, sino que en cualquier estado y en los estados en los que los encuentres pueden variar. Tío, pobrecitos, ¿eh? Dan mucha pena, tío. Es que imagínate quedarte ahí en medio del lleno. También hay una cantidad limitada de expediciones disponibles que hemos añadido al juego. Todas ellas inspiradas en las campañas más famosas de la era victoriana. Los ríos africanos, North American Trails, no sé a qué hace referencia. Los senderos de América del Norte y Antártica. ¿Qué es esto, Canadá? No sé, supongo que sería exploración del norte de América, ¿no? Rollo viajar a lo más norte de Canadá posible y este tipo de cosas, ¿no? Tío, ya solo me falta que... Que seguramente lo vayan a hacer. Hay algo de evento o algo relacionado con esto, tío. Pero me haría como gracia. Sé que hay como tema de balleneros en el Victoria 3. Porque hemos visto que hay como edificios de gestión de ballenas o algo así. ¿Vale? Y rollo que estuviera las movidas estas de Nantuket, la búsqueda de la ballena blanca y este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, sobrevivir siempre puede tener un alto precio, especialmente en las latitudes más peligrosas, ¿no? El evento se llama comida de carne de perro, pues imaginaros, ¿no? Los suministros están muy bajos para los exploradores antárticos. La tribulación se debate entre los méritos de matar algunos perros, dividiendo la comida entre los hombres y los perros restantes para incrementar así sus probabilidades de sobrevivir. La exhibición gana algo de progreso. Y algo de riesgo, porque contraigan una enfermedad o tienen menos perros, tío. Qué duro esto, eh, tío. Una situación nada envidiable. Todo por el prestigio, supongo, ¿no? Es que claro, supongo que es entendible en esta época, ¿no? El prestigio que podría ser completar una expedición con éxito, qué locura, tío. Te quiero un ejemplo de un evento especial que nos da algo para nuestra exhibición. Al costo de ralentizar nuestra exhibición, la primera no nos da progreso. Expedición Film. Ay, me estoy acordando, tío. Una de las primeras películas de la historia. Es que me acuerdo de ver esto en sociología. Igual alguien me lo sabe decir. Pero era rollo que... Un tipo como que se fue a grabar unos esquimales, creo. Y veías como comían la carne y todo. Rollo que es una cinta de cine súper, súper vieja. Alguien se lo puede poner en los comentarios, molaría un montón. Pero bueno, creo que eso es realidad. Es como del siglo XX más que del XIX. Pero bueno, supongo que encajaría. Durante nuestros viajes puedes encontrar animales que nunca hayas visto antes. Y con la tecnología adecuada puedes fotografiarlos o incluso grabarlos. Aquí la gente fliparía, ¿no? En plan, imagínate grabar una jirafa o algo así. Un miembro de la expedición ha pedido una pausa durante un día. Así que para poder grabar algo de la fauna local, ¿no? Y Gran Bretaña conseguiría un film de expedición durante cinco años. Que daría 20 de prestigio. Y continúa la expedición. Bueno, si no tiene ningún... Estos eventos a veces son un poco no-brainer, ¿no? En plan, si hay una opción que te da todo cosas positivas y otra que no te dan nada. O te da cosas negativas, es como... ¿Qué quiero decir? Esto es en Hausalandia, ¿no? Esto es África. Aquí en teoría no estás compitiendo. O sí, igual sí que estás compitiendo, no lo sé. Pero claro, entiendo que la otra alternativa sería que la expedición gana progreso. Planaría más rápido. Por supuesto, completar una expedición con éxito le dará a tu nación una reputación prestigiosa y definitivamente ayudará a la popularidad del líder. Del líder de la expedición, entiendo. Pero como puedes ver aquí, también hay otros beneficios de explorar el mundo. Como conseguir nuevo material para sus expediciones. Así que recuerda escoger con cuidado nuestra expedición y su líder. Y vigila el riesgo cuando intentes... Mientras no intentas quedarte muy atrás, ¿no? Eso es todo por hoy. Nos veremos la semana que viene con otro diario. Desarrollo esta vez, hablando de la construcción de nuestro diseñador de contenido, creo que es. O game designer. Martin Anguart. Game director, perdón. Game director. Martin Anguart es el director del juego, si no recuerdo mal. Pues perfecto, chicos. Muy chulo, tío. Es que me gusta, tío. Porque esto es típica cosa que... En plan... Esta es como típica cosa. Lo de las expediciones. ¿Qué dirías? Tío, no es el punto de venta principal del juego. En plan... No dirías, tío, Victoria 3 es la hostia por esto. Pero es típica cosa que refuerza el juego, bajo mi punto de vista. Típica cosa que mola mucho. Que se integran muchos sistemas. Que va a molar interactuar con ello. Y que está muy chulo, tío. O sea que...